Vamos a caminar hacia donde están los vecinos para ver si podemos conversar con ellos y de las cosas que están viviendo. El buzón, para que vean, fue totalmente despegado por la madre naturaleza, por los voraces vientos que este huracán trajo a esta zona de Fort Myers. Recientemente ahora las personas están tratando de limpiar las labores de limpieza, llegando a sus casas desde los refugios donde estaban y donde las autoridades le dijeron que por favor estuvieran para que no sufrieran ningún problema y sus vidas estuvieran a salvo. Vamos a llegarnos aquí a donde están los vecinos, los residentes que están limpiando. Hola señora, ¿cómo estás? Estamos con Univisión, vemos que tienen grandes daños, estamos en vivo. ¿Cuál es su nombre y apellido? Elizabeth Ruiz García. Elizabeth, cuéntame un poco, llegaste a casa y viste este destrozo, ¿cómo te sientes? No, bien triste, bien triste. Aquí pasó el tornado ayer como eso de las 12 del mediodía y eso fue terrible. No, yo no le deseo eso a nadie, es bien triste. Lo siento mucho, ¿ahora cuál es el plan para reparar todo esto? Pues no sé, a ver cómo vamos a... Lo bueno que tengo a mis amigos aquí, mis vecinos me están ayudando, pero esto yo no sé cómo vamos a hacerle. ¿Cuánto cuesta tener lo que uno tiene y para que de la nada se va? Esta es mi nena y mis vecinos, él dejó su techo allá enfrente igual. Está bien triste todo esto. Ha sido terrible, ¿ahora se va a poder quedar en su casa o tiene que ir hacia otro lugar, un refugio quizás? Lo bueno que la casa por dentro está bien, solo no tengo luz, agua tengo, pero luz no tengo. Pero todo esto le fue arrancado. ¿Me puede enseñar por favor? Sí, todo. Para mostrar. Lo bueno que tapamos ventanas, todo quedó, todo el fence, todo fue dañado, las plantas de atrás, todo fue hecho un desastre. Muchísimas gracias por su testimonio y esperamos que pueda resolver pronto. Por lo menos está con vida, está sana y salvo. Eso es lo más importante. Gracias por su testimonio. Gracias, gracias. Este es el testimonio de una de muchas tantas personas que están en esta situación. Déjenme ayudar a mi camarógrafo que se tropezó y se sigue tropezando con obstáculos que hay. Gracias, Frank Ramírez, quien está haciendo la cámara y una gran labor aquí en medio de este tornado. Ten cuidado, por favor. Vamos a enseñarle una vez más la muestra de lo que está sucediendo aquí, el gran desastre que trajo la madre naturaleza. Esta es toda la información por el momento. Les informo desde Fort Myers. Ahora regreso al estudio. Gracias, Ana. Hay imágenes en vivo de lo que en este momento las personas están encontrando al momento de llegar a sus casas después de haber estado refugiadas, justamente o que suene repetitivo, en refugios o en otros lugares. Con este panorama se están encontrando. Danay, muchísimas gracias. Más adelante seguiremos enlazándonos contigo para tener más información en vivo.